¿Qué tal mi gente? Que Pilar lo está pasando mal, está clarísimo. ¿Que podía haberse metido en la repesca o no? Bueno, es debatible. Evidentemente, yo creo que todo el mundo que entra en Gran Hermano VIP, en este caso Pilar Lloris, cuando entra en la repesca es porque quiere seguir viviendo la experiencia. Claro, ella entiende que puede coincidir con Luis Tingo, de hecho sabía que podía coincidir y que la gente iba a votar porque coincidiera, hasta tal punto que así ha sido. Encima ya hubo una especie de repesca doble por haber pagado esa cantidad, no me acuerdo si eran 2.000 o 5.000 euros, para que volviese a la casa, que por supuesto pagó Jessica Bueno. Y bueno, vamos a ver porque me ha parecido... no es que el comentario ha sido... no sé, creo que Luis Tingo se ha pasado con el comentario. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Como sabéis, por tema de copyright, media pantallita, lo importante es que escucharlo, ¿vale? Para no tener problemas y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Vamos a retrasarlo. Aquí empezaría un poco la discusión. Naomi le ha dado un brutal repaso a Luis Tingo como diciéndole, oye, es que no has tenido empatía, date cuenta que es que ella está por ti todavía, ¿no? Naomi, a otra que has mandado al psicólogo. El patrón es el mismo, ¿eh? Joder. Hombre, entiendo, entiendo, entiendo que Pilar ahí quizás el comentario ese, sí es verdad que si quizás ese comentario intentó ser objetivo, otra que mandas al psicólogo, ¿no? Bueno, en fin, yo sé que Luis Tingo no lo ha hecho bien, pero, ostras, hay que ponerse también en los zapatos de Luis Tingo y Luis Tingo ya lleva bastante, o sea, creo que hemos sido todos muy críticos con él. Imaginaros, se ha encerrado entre cuatro paredes y también Pilar es que no lo deja. Entiendo también en parte a Luis Tingo, ¿vale? En estas circunstancias es verdad que los comentarios han sido feos tanto por parte de Pilar como por parte de Luis Tingo. Quiero dejar claro que me ha parecido feo por parte de ambos, ¿vale? Hay que sacarla con el comentario, ¿verdad? Tampoco dice él. Ella, él está buscando, digamos, el apoyo de su amiga Naomi. Oye, creo que se ha colado un poquito con el comentario, ¿no? Como diciendo, yo creo que me va a dar la razón. Y claro, Naomi, que es amiga de Pilar, pues no le da la razón. Es verdad que aquí creo que Naomi no está siendo objetiva, es verdad que no está teniendo empatía Luis Tingo con ella, pero eso no quita que le diga otra que más a mandar para el psicólogo, ¿no? Yo creo que, bueno, una cosa es que hayas sufrido un pequeño desamor y otra cosa es que te vaya a mandar al psicólogo por eso. Si realmente estuviera Mar Pilar, estaría recibiendo asistencia médica y estaría en la calle, ¿no? Habría dicho, mira, yo aquí, es que yo no aguanto estar aquí. Es verdad que la primera semana estuvo muy mal, pero a ver, ya lo va superando. Ya sabe lo que hay, sabe quién es, sabe cómo es y ya está desencantada, ¿no? Tú la dejaste por la que la dejaste. Ella no está tonteando con yo en tu puta cara todo el día. No, no, que aquí lleva razón Naomi. A ver si me explico. O sea, que es verdad que Luis Tingo al final le gusta a Jessica y está intentando tener algo con Jessica. Eso está clarísimo. Pero es verdad que los comentarios que va a hacer a continuación, después del desafortunado comentario que me parece a mí, que ha hecho Pilar, sobre que mandas a otra al psicólogo, creo que Luis Tingo se le va un poquito, ¿eh? Que sí, que me encanta estar con Jessica, a la vista está, pero escúchame, que yo no le obliga a entrar a la Rebeca, ¿eh? Pues soy a decisión de ella, entonces yo... Ya, pero luego hay una cosa que se llama empatía y se llama corazón y se llama... Y deja a la gente de ser feliz y de ser alegre por la empatía de los demás, todos 24 horas acordados. O sea, os recomiendo que no la digáis más porque quedáis muy mal, ¿eh? Pilotada. ¿No es dejar de ser feliz? Bueno, mientras tanto está Albert y Carmen Alcai dependiente de la conversación y Carmen Alcai le dice, escucha, que te deja de hacer comentario, que al final se van a dar cuenta y van a dejar la discusión y está muy interesante, ¿no? No, es dejar de ser lo que tú quieras, de lo que te pides de que a tu gusto para que la gente disfrute. ¿Y tú cuánto disfrutas cuando miras tú por ti mismo? No, 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 Luis Tingo, tú has mirado por ti mismo desde el principio y sigues haciéndolo, ¿eh? Es sufrir a la gente. Muy bien, muy bien, eres la puta madre. Un poco de empatía os ha faltado. Claro, como la que ha tenido ya afuera. Lo que tenía que haber hecho, cuando contara la versión, contarlo tú. Pero que yo no... De lo té, de la llamada, de la... Pero que te llamó cinco veces a una persona que has dejado, ¿eso no lo ves normal? Es que es verdad, tío. Una persona que es la que tú has dejado cinco veces. Eso es llamarte mucho. Y cincuenta, y cincuenta. Un día, a lo mejor, cuando te lo hagan, te acordarás. ¿Qué quieres que te diga? Carmen, si quieres parar de hacer tontería, que quiero enterarme y al final se van a dar cuenta que estamos aquí cuchicheando y van a cortar de discutir. No, aquí lleva razón, Pilar. Te conozco y sé que estás deseando que deje a su novio. Es lo que está intentando. Está con la caña todo el día. Intentándola convencer, seducir, que se confunda. Un poco se puede imaginar uno las cosas. Vale. Ese comentario es de asqueroso y de perro. Es una realidad. Oye, ese comentario de asqueroso y de perro. No lo ha dicho un femenino, pero le ha faltado. Le ha faltado decirlo directamente. Asqueroso y perra. Pero vamos, ese comentario es de asqueroso y de perro. En fin, o sea, lamentable. Aquí a Luis Tingo se le va. Estoy de acuerdo en que Luis Tingo se queje y diga oye, me ha parecido tu comentario muy desafortunado. Oye, ahí te has colado, ¿eh? Pero que le haya puesto adjetivos, uf. En realidad, te escuché como te lo decías. Igual que me lo decías a mí. ¿Ufiste psicólogo porque tenías sentimiento de culpabilidad de ver estar engañando a tu novia? Lo mismo que engañabas tú a la tuya, ¿no? Eso es lo que te duele, que yo no engaño a ninguno. Hasta que no me mandó a la psicóloga y yo no quería ir a la psicóloga. Y efectivamente fui a la psicóloga. Hombre, ahí Luis Tingo puede llevar parte de razón. No solamente por el chasco que se ha llevado con Luis Tingo, sino que a lo mejor también ha ido a la psicóloga. Que a ver, que ir al psicólogo tampoco hay que estar loco. Es un momento duro. O sea, es como el que entrena los músculos, pues también hay que ejercitar la mente, saber los sentimientos, cómo racionalizarlo. Pero aquí Luis Tingo lleva parte de razón. Es decir, que yo creo que al final ella también siente remordimiento por lo que le ha hecho a su expareja. A la expareja de él, de ella, que al final dejó a su chico por Luis Tingo. O sea, no solamente por el chasco de no estar con Luis Tingo, sino por haber dejado a su expareja. Y fue lo que pasó. Por eso manda a la otra corrija. Dice a otra que manda al psicólogo. ¿Cómo? Insiste otra vez, otra vez lo mismo. El comentario más perro y más asqueroso que he visto yo aquí. Y con esa rabia, ¿no? Yo creo que ahí no está bien Luis Tingo, insisto. Creo que sobre todo a ella, ¿no? Porque bueno, a su espalda, pues bueno, se puede desahogar con Jessica, pero no sé, la forma de decirlo me ha parecido muy sucia, ¿no? ¿Este señor? ¿Qué le pasa? Si le engañé, ¿por qué le dejé por él? ¿Por qué lo dice delante tuya? ¿Por qué lo dice cuando tú no estás? Que te lo digan de cara. Pero qué grita tanto. Que venga ahora del cuarto. Ya. Que venga ahora del cuarto y no lo diga. Luis. Se le va, se le va. Luis, por favor, ya. Luis. Luis. Escucha lo que está a la Jessy. No habla a la Jessy que está aquí y se lo dice. ¿Lo que has dicho? Cuando no estés tú delante. Venga. Cuando no está ella delante, lo dice ahora. Yo estoy contigo delante y no tengo que decir nada. No voy a hablar estando tú delante. No, tú te pones muy calentón cuando llega ella, de repente, que parece que subes el volumen, hijo. Mira, la propia Jessy que no está queriendo entrar, pero al final, al final a ver qué pasa. Ya. Que chulito, que chulito te pones ahora, que chulito te pones. Hijo, muy chulito te pones. Pero que habla de ti cuando tú no estás. Se lo digo a ella, no a ti delante, que eres muy chulo. Lo ha dicho. Muy chulo. ¿Lo mueve y se lo dice? Muy chulo. Ya está. No aproveche cuando no está por los vaginis. Pero escúchame. Sabe latín y se cree que yo soy gilipollas. Bueno, pues no le des gusto, ¿no? Escúchame que no voy a aguantar que me digáis. Venga, come. Venga, come. Luego hablamos. Se le va, se le va, se le va. Me cago en los M de todo el mundo ya. Ey, cuidado, eh. Tampoco es eso, Luis. Escúchame, Luis, Luis, ya. Luis, ya, todo el mundo ya. Yo están en la boya. Ay, Dios. Ya, fíjate al final. Luis, de verdad. Se le va totalmente. O sea, no hay nadie que lo calme, eh. O sea, es increíble. Lo que pretende, ya está. Está montando un pollo. Cuando está aquí tranquilito conmigo, no me dice nada. Y de repente viene Jessica y se pone a montar el pollo. Eso fuera lo usan para hacer ver que eres un tipo de persona que no eres. Da igual. Bueno, bueno, Jessica, que no eres, no. Ahí ha mostrado un poco de agresividad, ¿no? Creo que no se ha controlado. Lo que digas tú, callado. No tiene contenido ninguno. No tiene otra cosa que hacer, no tiene. Vale. Voy a darle cada 10 y 20 días. Tiene una perla llevado porque vaya pelado. En fin, creo que aquí acaba el clip. Luis, perdona por el comentario, que no te lo tendría que haber dicho. Vale, que perdona por el comentario. Ey, no obstante, le pide perdón por el comentario. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Es verdad que a lo mejor el comentario estaba feo, pero después de todo lo que le ha dicho Luis, realmente que venga y le pida disculpas. O sea, demasiado, ¿eh? Demasiado, demasiado buena está siendo Pilar, ¿eh? Aunque lo piense, no lo tendría que haber dicho. Aunque lo piense, no lo tendría que haber dicho. Muy bien. O sea, exacto. Bueno, yo la verdad que flipando, ¿no? Flipando. Hemos visto un nuevo Luitingo. La verdad que se le ha ido la pinza totalmente. El comentario, ya lo dije yo al principio, de ella estaba desafortunado. Creo que entiendo su rabia, entiendo su dolor. Yo lo entiendo todo. Pero estaba fuera de onda. Porque es verdad que ya él estaba como, ostras, está llenando el saco de, tía, desde que has entrado no vea la que me está dando. Yo lo entiendo. Pero que se le ha ido totalmente al Luitingo, por supuesto, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.